¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Me pregunto hasta qué punto estas sesiones te sirven de ayuda. No me escuchas si las cosas están bastante... ...jodidas. Bueno, ahora voy a dejarte, Josh. Llegó el momento de que aprendas que hay más cosas... ...a las que temer que lo que la imaginación de un mocoso autocomplaciente pueda soñar. Tenías gente que se preocupaba por ti, que querían ayudarte. Pero decidiste alejarlos de tu lado. Ahora estás solo, solo. Parece que no estarás solo durante mucho tiempo. No, no estarás solo mucho tiempo. Respira profundamente, Josh. Respira profundo. No, 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 otra vez. No, no, otra vez. No. Fuera de aquí. ¡Largo! ¡Fuera! ¡Fuera de aquí! ¡No! ¡Murieron! Lo siento. ¡Murieron! ¡Silencio! ¡No! ¡No! ¡Están muertas! Aún no está listo. Nos manipulaste. ¡Eres un cobarde! Les encantará. Les vas a cantar cuando esté listo. No, no pueden darme órdenes. Están muertas. No pueden decirme lo que tengo que hacer. Ya no pueden decirme lo que hacer. A Josh le llegó la hora. ¿Ok? ¿Ok? Confío en ustedes. Confío en ustedes. Confío en ustedes. No. No eres real. Estábamos solas aquí abajo. No, no. No, 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 otra vez no. Sin nadie. Ahora estás con nosotras. Oh, no. Tu familia. ¡Fuera de aquí! ¡Déjenme en paz! ¡Aléjense! ¿Por qué no nos salvaste, Josh? No, no quería. ¿Por qué querías que muriéramos? No quería que murieran. Lo juro. No. ¡Jugú! ¡No! No! ¡No! ¡Aaaah! ¡Aaah! ¡Aaaah! ¡Aaah! ¡Ja! No, 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 yo no, no recibo órdenes suyas. No. Esto es lo que quieres. No, no, ¿por qué me hacen esto? ¡No, no, 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 no! ¡Déjenme en paz! ¿Por qué me hacen esto? ¿Por qué no nos salvaste, Yoshi? ¿Por qué querías que muriéramos? Es difícil creer que eso fuera una persona Sí, quizá un minero Quizá era alguien que trabajaba en el sanatorio Pasaban tantas cosas raras en ese lugar que no me sorprendería nada ¿Qué clase de cosas? Alguien estaba capturando huéndigos Los tenía amarrados y vi cosas muy jodidas Vaya Debieron escapar cuando volé a ese lugar Buena jugada Mike ¿Es eso lo que creo que es? Mierda Parece una tumba Mierda 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 Dios Mike Este vez Es su reloj ¿Qué? Déjame ver Mira Aquí había una cruz Así que aquí la enterraron Pero ¿Quién lo hizo? Vamos andando. Vamos, vamos. Pues bien, voy a entrar. Vamos, no pasa nada. ¿Seguro? Todavía no me muero. Y fue lo último que dijo. Esta gran parte de los dedos. ¡Vamos! 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 ¡Dios mío! ¡Es Jess! ¡Es Jess! ¡Es Jess! ¿Es eso? Sí. ¿Cuerpos? Sí. Son muchos. Dios mío. ¡No! Voy a vomitar. Espera, espera, espera un momento. Creo, creo que vi algo. No, 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 no. No, 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 no. ¡Joss! Ya no pueden darme órdenes. No pueden decirme lo que tengo que hacer. No me digan lo que tengo que hacer. Ya no pueden decirme lo que tengo que hacer. Ya no me digan qué hacer. Ah, ok. Ok. Confía en ustedes. Confía en ustedes. Confía en ustedes. ¡Oh! 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 ¿Qué me pasa? Creo que está alucinado. ¡Josh! Ma-ma-mag... ¡Josh! Hola, amigo. No, no me pegues, por favor. Estabas al límite. Ibas hasta arriba. Creímos que te habíamos perdido. Larguémonos de aquí de una vez. Bien. Josh, ¿tienes la llave del teleférico? Ah, sí. Toma. Bien. ¿Ves eso de allá? Hay una salida directa. Vamos. Josh no podrá llegar hasta allá arriba. Ok. Si me ayudas, puedo regresar y decirle a los demás que estamos bien. Sí. Sí, bien. Regresa con Josh por el mismo camino. Te veo en el refugio. Ten cuidado. Tú también. Bueno, vámonos, maldito desquiciado. No tenías, no tenías que pegarme así, amigo. Ah, sí, disculpa por lo de antes, amigo. Creía que habías matado a Jace. Me equivoqué. No tenías que llegar. No tenías que fumar. Gracias por ver el video 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 No eres real No lo eres No 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 ¡Ah! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Dios mío, te ves terrible. Estaré aún peor si nos quedamos aquí. Vamos. ¿Qué le pasó a Josh? Lo atrapó. Dios, qué horrible muerte. No está bien. ¿Qué crees que debemos hacer? Hay que ir al sótano. No, tal vez queda alguien ahí. No, 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 no. Ahí. No. Gracias. ¿Tú crees que saldremos vivos de aquí? Prefiero no pensar en eso. ¡No! ¡Corra! ¡Tenemos que irnos! ¡Corre! ¡No te muevas! ¡No muevas ni una pesta! ¡No muevas a la pestaña! ¡No muevas! ¡Gracias! 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 ¡No! ¡Mierda! ¡No! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No! ¡No! ¡Gracias! ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo creo que era la única que lo comprendía. Yo creí... que teníamos una conexión. Si necesitas hablar con alguien... Estoy bien. A veces, tras una experiencia traumática... Dije que estoy bien. ¿Y entonces ya encontraron a Matt? No. Aún no. Tampoco se esfuercen demasiado. No pareces muy preocupada. El cabrón me dejó morir. Decía que era mi novio y luego prácticamente me asesinó. ¿Usted se preocuparía? Mike murió por mi culpa. Se suponía que no debía moverme. Pero lo hice. Y él me salvó. Así que es mi culpa que muriera. Tiene que escucharme. No me importa si me creo o no. No importa por qué lo hará. Tiene que bajar a las minas. ¿Qué hay en las minas, Sam? Vi lo que hay ahí. Y pagaría por olvidarlo. ¿Qué hay en las minas? ¿Qué hay en las minas?